Estamos con el alcalde de Cuacos de Yustos, José María Hernández, y queríamos hacer un pequeño balance sobre cómo ha ido el 2019 y luego hablaremos un poco también sobre los nuevos proyectos para este año 2020. En relación al año pasado, prácticamente se cumplieron todos los objetivos programados en el programa electoral del 2015, lo cual quedó todo hecho no al 100%, yo creo que al 120%, se hizo más de lo que se prometió, o de aquellas propuestas electorales con las cuales nos presentamos en 2015, y el 2019 fue un año especialmente marcado por las elecciones del 26 de mayo. En relación al año pasado, prácticamente se cumplieron todos los objetivos programados en el programa electoral del 2015, lo cual quedó todo hecho no al 100%, yo creo que al 120%, se hizo más de lo que se prometió, o de aquellas propuestas electorales con las cuales nos presentamos en 2015, y bueno, y el 2019 fue un año especialmente marcado por las elecciones del 26 de mayo. Consigues un techo histórico, un resultado electoral nunca antes logrado por ningún partido político en el porcentaje. Los objetivos o los proyectos para este nuevo año que hemos comenzado hace medio mes, proyectos cruciales, pues está finalizar, avanzar y finalizar la residencia para personas mayores, adecuar el llamado paraje de las ollas, con una subvención de adicóber, en este caso, es algo que se va a comentar ya de inmediato. Luego también estamos ya adecuando el paraje del bañaero para crear una piscina natural, una auténtica piscina natural, cual tiene una enorme belleza, tanto monumental como paisajística, y bueno, por algo somos paisaje pintoresco, que era lo que se asimilaba entonces a conjunto histórico-artístico desde hace 60 años, cuya efeméride se celebró el año pasado. Se dio una ampliación de la depuradora municipal, que como mucha gente sabe se comparte con Alda Nueva de La Vera, pero que tenemos, está ubicada en términos de cuacos de yurte, y es imperioso porque también, como mucha gente sabe, tenemos aquí una empresa, Veravid, la octava empresa agroalimentaria de España, está en nuestro término, y bueno, pues una depuradora que se construye para unos 12.000 habitantes, pues estamos como consumiendo como el doble a esos habitantes, ¿vale? O sea, estamos haciendo un abuso, uso y abuso de la depuradora. Ya he pedido ayuda a la Diputación, también a la Junta, ya lo hice en la anterior legislatura, pero sinceramente la Junta fue la callada por respuesta, nuevamente estamos en ello, estamos hablando de una importantísima inversión que está calculada por los técnicos que llevan la gestión de la depuradora en unos 600.000 euros, la inversión que necesitamos o que se necesita hacer ahí para que aquello esté en perfectas condiciones, que está bien, que nadie se alarme tampoco, pero... Luego, pues, gestos más pequeños, pero que son muy importantes, muy importantes, pues es el tema turístico, histórica, como todos saben, pues el que aquí esté el monasterio de Yuste es lo que nos da reconocimiento, yo me atrevo a decir, universal. Lo que ocurre es que es un hándicap que todos los alcaldes hemos tenido, que no todos los 120.000 visitantes que vienen cada año a Yuste, hablando en números redondos, pues se acercan a Cuacos a patear y a disfrutar de los monumentos, de tomarse unas cañitas en el pueblo, de llevarse un recuerdo, una latita de pimentón, Cuacos tiene cinco fábricas de pimentón, somos realidad histórica, cuna mundial del pimentón, aquí se comienza a fabricar el pimentón de la vera con los monjes Jerónimos. Vamos a estar en Fitur el 22 de este mes, el 22 de enero, haremos una presentación y como novedad este año lo vamos a hacer en conjunto Garganta a la Olla y Cuacos de Yuste. ¿El día 22? El 22 a las 12 y cuarto, ¿vale? Finalmente es a las 12 y cuarto de la mañana. En el stand de Extremadura. Eso es. Y es que este alcalde es también tesorero de la red europea de rutas de Carlos V, ¿no? Ha sido revalidado ese cargo hace poco. Eso es. En la última asamblea general que se celebró en la localidad alemana de Mühlberg, no fue en Mühlberg, fue una localidad cercana que se llama Finsterwalde, ¿vale? Pero bueno, oficialmente es Mühlberg la que pertenece a la red solero de la red cultural de rutas del emperador Carlos V. Entonces ya hemos quitado lo de europea porque esta red ya se expande por tres continentes, Europa, África y América. Tiene una importancia crucial para difundir la historia de Cuacos y nuestra figura fundamental sobre la que gira, no solamente Cuacos, sino yo creo que todo el norte extremeño, que es la figura del emperador Carlos V, quien decidió, bendita decisión, venir a pasar sus últimos años de vida al monasterio de Justen. Eso lo hace en noviembre de 1556, que llega al castillo de los condes de Oropesa, en Jarandilla, pero unos meses después, el 3 de febrero, el día de San Blas de 1557, realiza ese último viaje desde el actual parador de turismo de Jarandilla al real monasterio de Yuste, cuando ya se habían acabado las obras de lo que iba a ser su palacete. En esta nueva legislatura, como ha habido cambios y cambios importantes, ¿cuál es la relación actual de los distintos grupos políticos en el ayuntamiento de Cuacos? Eramos tres candidaturas, PP, PSOE y Vox. Vox no consigue nada, consigue nada más que diez votos. O sea, no tienen ni siquiera representación en el ayuntamiento de Cuacos. Y, bueno, el PP consigue cinco concejales, se queda a 20 votos, 20 votos de un sexto concejal. Y el PSOE consigue dos concejales. ¿Qué tal son las relaciones con el resto de grupos políticos? Pues las relaciones con el PSOE van por temporadas. Unas temporadas son mejores, otras son peores. Pero he de confesar que desde que empezamos esta legislatura, desde que echó a andar la legislatura, no han hecho más que obstaculizar la labor del gobierno y complicarla bastante. O sea, apoyo, tal como la portavoz del Grupo Socialista dijo en su discurso que van a ayudar de una manera constructiva, la labor del gobierno y de tal, pues, bueno, pues están haciendo todo lo contrario, lo están haciendo, es lo que digo, nada más que poner palos en las ruedas para complicar que el ayuntamiento continúe adelante. ¿Vale? Entonces, bueno, pero también es verdad que hay temporadas mejores, temporadas peores, meses mejores, meses peores. ¡Gracias!